Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx El medio es el mensaje Con Gerson Hernández Mecalco Ya estamos al aire y estamos de regreso con esta gran canción Una gran versión, una canción que se utiliza mucho luego en ocasiones En diciembre, en el cierre del ciclo del año Yo la escucho mucho en esos contextos Y le doy la bienvenida a mi siempre admirado amigo Gerson Hernández Mecalco Con esta sección que tiene Él es comunicólogo, él es miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Gerson, pues ya estamos en esta nueva normalidad Y tú planteas hoy leer con los ojos cerrados ¿De qué se trata? ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, estimadísimo Jaime Núñez Pues sí, es agosto, pero ya parece diciembre, ya no importan los días No me digas Escuchamos What a World of Worlds en español Qué mundo tan maravilloso Canción de jazz escrita por Bob Till y George David Excelente melodía para este domingo frío y lluvioso Estrenada por Louis Armstrong y editada por primera vez Como sencillo a principios del otoño de 67 Y pues con la idea de ser un antídoto ante el clima político y racial de estos años Ahora sí que tan presente en estos momentos Escrita por Louis Armstrong que le imprimió especial atractivo Y es que el pasado 4 de agosto, pero de 1901, nació Louis Armstrong Trompetista y cantante americano de jazz Y pues en fin, ponemos esta canción Que habla de cosas sencillas y poco valoradas, amigo Como mirar árboles verdes, rosas rojas Ver el florecer de un mundo maravilloso Y pues que es lo que la radio nos permite transportarnos a lugares A través de escuchar imágenes Hoy vamos a hablar de los podcasts Leer con los ojos cerrados Y si nos da tiempo acerca de una nota que me llamó mucho la atención Hoy en Excelsior de la deserción de casi 33% de la matrícula en todo el país En la educación básica y superior Fíjate que la gente acabará leyendo con los ojos cerrados Todos portarán un diminuto reproductor de radio Que será indispensable para respirar Sus libros y periódicos y revistas estarán guardados Bueno, eso lo decía un escritor norteamericano Edward Bellamy, famoso por su novela utópica Y pues más de 120 millones después Cualquier dueño de los más de 5.190 millones de teléfonos inteligentes Que se tienen registro hoy De una población de más de 7.594 millones Sabrá que la realidad superió la ficción Y es que en México hay cerca de 9 millones de usuarios de podcast Seres humanos que les fascina leer con los ojos cerrados Pero que es un podcast, ese término surge de las palabras iPod y Broadcast Que de acuerdo con la tesis de Georgina Cortés El podcast como espacio de comunicación de la red De la Facultad de Ciencias Políticas La fecha de origen del podcasting es del 13 de agosto de 2004 El primer podcast Jaime se tiene memoria que fue de Adam Curry Trade Secrets, un expresentador de videos del canal musical MTV Y pues con el COVID el confinamiento ha provocado que los mexicanos Modifiquen sus hábitos de entretenimiento En nuestro país casi 8 de cada 10 dólares de ingresos Que se generan son a partir de usuarios de streaming Por Spotify, Apple Music y Google Play Y pues fíjate que Spotify acaba de dar a conocer Cuáles son los últimos datos de los 50 podcasts más escuchados En todo nuestro país Hay un registro de más de 750 mil propuestas en este formato Y estos lugares son elegidos por personas y no por robots Muchas veces pensamos que son los algoritmos los que se dedican a escuchar Pero no son personas las cuales valoran el diseño sonoro, humorístico Y pues algunos proyectos exitosos de este top 50 en México Escuché uno del Martínez, un publicista llamado Sebastián Arrechera El Pana Que entrevistó a Guillermo Arriaga, ganador del premio Alfaguara por Salvar el Fuego El guionista de Amores Perros relató 15 años después Escucha esta historia, te va a gustar Como el astro argentino Diego Armando Maradona le pidió una fotografía La noche en que ganó el premio a mejor guionista allá en el Festival de Canes Y pues incluso se paró de su butaca Diego gritando Arriaga, Arriaga, Arriaga O su declaración acerca de que el racismo terminará cuando nos dejemos de victimizar En México, de acuerdo a Guillermo Arriaga Pues es muy palpable debido a que Y pues hace una crítica al actual gobierno diciendo que A pesar de que el gobierno es de izquierda Pues no hay ningún secretario con rasgos indígenas En fin, son temas polémicos Jaime, ya casi para terminar el podcast en materia de comunicación Es un contenido que hay que filetear y saborear como un corte de carne En término de tres cuartos, amigo Para encontrar un enfoque noticioso poco explorado Ya lo decía en 1989, perdón El arquitecto Philip Hubert Uno de los artífices de la arquitectura allá en Nueva York Que muchos libros y relatos no llegarán nunca a la imprenta Pero los lectores, o mejor dicho, oyentes Los recibirán en fonogramas Que ahora son llamados podcast Sin embargo, para mí, creo que tú vas a estar de acuerdo Brenda, Cintia y todos mis amigos Que tiene mucho tiempo que no veo por allá Nada le quitará el encanto y el romance A nuestra hermosa radio en el mundo, amigo Y ya por terminar, te decía que hoy en el periódico Excelsior Ya lo decías temprano 2.8 millones de personas perderán Serán estudiantes que ya no estarán en la educación básica Y superior, todo de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública 8% en la educación superior 10% en la educación básica Y me llamó la atención cómo el Tecnológico Nacional de México En congruencia con el programa de aislamiento Es un organismo que depende de la Secretaría de Educación Pública Comandado por Enrique Fernández Fasnat Tomó la decisión de dejar a consideración De cada uno de los 254 campus De la reprogramación de las fechas para la admisión Al nuevo ingreso del semestre 2021 Las modalidades van desde el examen de admisión en línea O presencial, dependiendo de la infraestructura del plantel Fíjate que este tecnológico atiende a una población De más de 630 mil estudiantes en licenciatura Muchas veces nos vamos con la Universidad Nacional Autónoma de México Con el Instituto Politécnico Nacional en Educación Pública Pero sin lugar a dudas muchos campus del Tecnológico de México Han ayudado con la fabricación de geles, mascarillas, dando mantenimiento En infraestructura de hospitales hasta la reparación de ventiladores Al IMSS allá en el campus Morelia Y pues bueno, me pareció importante hablar como los estudiantes y docentes Pues están solidarizando con el país Teniendo el lema, ellos dicen Educación tecnológica con compromiso social Estimadísimo amigo Jaime Núñez Pues interesante, sí, hay solidaridad Hay mucho alrededor de esto Que también son lecciones que está dejando la pandemia Gerson, gracias, te abrazo Te deseo lo mejor Y cuídate mucho, seguiremos en contacto Te mando un abrazo amigo Hoy juegan los Pumas Hoy juegan los Pumas a las 12 con el Juárez, ¿no? Me parece Así es, así es Así que pues no es lo mismo Mantener el liderato Pero pues bueno, ahí Que me echen ganas tus Pumas amigo Un abrazo fuerte Gracias, te abrazo Como lo hacen en las políticas Así Gracias, mi querido Gerson Cuídate mucho Fuerte abrazo Que estés muy bien Es Gerson Hernández